Muy bien, buenas tardes, ya vamos a iniciar el live del día de hoy, un poquito tarde pero seguros, vamos a dar chance que más gente se conecte para empezar con la preparación. Vamos a ir. Buenas tardes, de República Dominicana, de Veradilla Draque, saludos a todos. Y le ponemos, no Henry, entonces mejorando, son 3 kilos de harina, ahí estamos en el momento para 3 kilos de harina. No, para, yo estoy viendo, 3 kilos de harina, digamos, todo. Elige ahí la, yo a 3 kilos de harina. Aputrar los retón, Henry. Aputrar ahí. Saludos a todos. 100 de harina. ¿Dónde sale? ¿Cuánto azúcar? Un 8 azúcar, 8. Un 10 de mantequilla. ¿Y agua? Un 10 de huevo también. 4 leches en polvo. No se puede prayers, unos tres de olanas, cualquiera. Si. Si. Un 1. Lo colorante, 1. Y… Agua, 50 bar. levadura 1.5 instantánea muy bien muchachos el día de hoy vamos a elaborar un pan se llama pan de mie o pan de miga que es la versión de pan cuadrado francesa donde vamos a usar mantequilla de origen animal mantequilla dos pinos o mantequilla de leche para estar en otros países sin sal y vamos a necesitar en este caso una amasadora o una batidora para desarrollar por completo el gluten vamos a realizar la formulación para el día de hoy vamos a usar harina fuerte harina fracasa fuerte y en este caso no vamos a usar prefermentos vamos a usar mejorante nos he explicado en algún momento podemos usar prefermentos o cuando no tenemos la disponibilidad de un prefermento podemos usar mejorante también este tipo de pan es un pan este para sándwich un pan para tostadas un pan tipo cuadrado o pan de molde pero también podríamos hacerlo para sándwiches o incluso para hamburguesas es un pan de corteza delgada suavecito verdad y este como les digo vamos a necesitar el desarrollo total de gluten por lo cual si queremos un pan bien suavecito y bien esponjoso vamos a necesitar una amasadora o una batidora para para desarrollar por completo el gluten buenas tardes a gente de Guatemala República Dominicana de Costa Rica de Nicaragua muchas gracias a todos por el apoyo por acompañarnos el día de hoy es un pan que tiene es bastante esponjoso bastante rico además que podrían este hacer otras variantes como hamburguesas peores calientes este también podría hacerse sándwiches o en este caso como lo vamos a hacer hoy en pan de molde por su versión clásica pan de miel significa pan de miel saludos de fortuna fortuna de san carlos este tipo de pan es una opción para que puedan traer sus panaderías diferente a lo que está en el mercado es un pan muy rico en sabor este para hotelerías queda genial también verdad para sándwiches o si quieren hacer una hamburguesa o algo así pues también queda muy bien es un pan que no lleva no lleva no lleva fermento en bloque es un pan directo por lo cual vamos a tener un corte en la transmisión mientras fermentamos porque no tenemos no tiene caso que lo estén ahí esperando mientras se fermenta el pan Ana Luisa Orozco vamos a hacer pan de miel pan de miga es la versión de pan de molde o pan cuadrado francesa ok igual si no no les gusta usar mejor antes también puede cambiarse sea por masa madre dura o por una esponja ok estamos si vamos a cazar los ingredientes tenemos huevos azúcar levadura sal mejor antes leche en polvo harina y ahorita vamos a ver lo que es la formulación bien saludos a Manuel Navarro de Guapiles ok falta solamente el mejorante y el agua para iniciar muy bien el mejorante ya lo tenemos y el agua es importante es importante tener una harina de una proteína alta porque vamos a desarrollar por completo el gluten y queremos un pan que desarrolle bastante para que quede bien esponjoso tenemos aquí eso es mejorante mejorante son 30 gramos no es obligatorio el mejorante si usas una esponja o una masa madre dura muy bien y serían 1500 de agua ¿verdad? bien no el mejorante no es la misma levadura el mejorante es un aditivo panario que nos brinda suavidad fortaleza en el pan masa madre dura es un tipo de prefermento Angie ¿estamos? ok vamos a agregar 200 gramos a la masa amasadora vamos a agregar lo que es la harina todos los ingredientes en realidad todos 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 los ingredientes la mantequilla vamos a dejar la mantequilla vamos a dejar hasta el final la esponja es un prefermento que se realiza mínimo 3 horas antes de elaborar el pan y es parte de la formulación en este caso no estamos usando esponja lo hemos visto en otros panes hemos hecho esponja para otros panes Gustavo Pérez, saludos de Argentina todo lo que son insumos de panadería los pueden conseguir en cualquier tienda de panadería listo estamos? listo listo huevos muy bien vamos a escalar si Ivan si lo quieres hacer con Tansong también es necesario un mejorante o un prefermento lo puedes hacer si es mejorante pero vas a tener un resultado menos profesional que si usas un mejorante o un prefermento si Laura el prefermento es una esponja una esponja bueno no solamente esponja hay diferentes tipos de prefermentos este pero es que no es tan sencillo digamos podemos traer un curso completo de plus prefermentos verdad es una parte de la masa que se fermenta antes de hacer la elaboración para dar suavidad textura volumen sabor para dar este características especiales al pan Daniela Arias la formulación bueno ya es que sería más complicado tendríamos que sacar como en otras clases hemos visto lo que me pides es hacer la formulación de nuevo verdad es complicado el porcentaje va a depender del gusto del panadero se puede usar desde el 10% hasta el 50% de esponja va a depender mucho del gusto del panadero a mi en lo personal me gusta usar entre el 20% y el 30% ahorita vamos a ver la formulación para que vean las cantidades ya recogió la masa vamos a subir a velocidad 2 se puede usar limón en vez de mejorante no no necesariamente porque el mejorante no solamente es vitamina C también hay otras cosas más por ahí ahorita vamos a ver la formulación Laura aquí pusimos todos los ingredientes juntos excepto la mantequilla la mantequilla se la vamos a poner cuando ya casi está listo el desarrollo del gluten normalmente la cantidad de mejorante a utilizar lo va a decir el fabricante el fabricante te va a decir bueno puedes usar X cantidad de mejorante de acuerdo a la cantidad de harina muy bien ahorita mientras el pan se fermenta vamos a ver lo de la formulación todos los ingredientes juntos Johanna menos la mantequilla en este momento ya se escucha incluso que está atrapando aire y voy a ir agregando la mantequilla poco a poco vamos a esperar que se quede entonces la mantequilla la vamos a agregar siempre al final de los amasados para obtener panes con mayor volumen la mantequilla causa un efecto de acortamiento de las cadenas de gluten y si le agregamos desde el inicio tenemos panes un poquito más más este pequeños y no aprovechamos por completo la capacidad de retención de gas que tiene el gluten desarrollado no laura siempre escribimos los ingredientes en una pizarra siempre después de que se forma el pan mientras se está fermentando el pan vamos a escribir los ingredientes en la pizarra vamos a agregar otro poco de mantequilla vamos a hacer a todas y limpiense las manos 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 ¿Y por qué no? ¿Es que este es trago, verdad? ¿Cuánto es el tiempo para amasar con amasadora? Mira, Giovanni, no hay tiempo específico porque las amasadoras son distintas Las revoluciones por minuto de los motores son distintos La relación entre la capacidad del tazón con la cantidad de masa siempre va a ser diferente Entonces, no te puedo dar un tiempo de amasado Te puedo decir que cuando esté como esta, mira Así, está el gluten desarrollado ¿Se ve bien, sí? Sí, sí, sí Muy bien, vamos a usar un poquito de grasa Para que no se nos pegue Y vamos a bolear la masa para incorporar aire Y dar fuerza Andy, eso, pasa, pasa como ahora, está limpia Está limpia Dice, ahora, ahora Giselle ¿Qué estás haciendo? Llegué tarde Bueno, vas a tener que ver el video desde el inicio Pero sí, estamos haciendo un pan cuadrado Un pan de miga Un pan de miga Un pan de miga Está con las manos que se enlazamos con el nariz ¿Cómo lo es enlazado? ¿Cómo lo es enlazado? Muy bien, vamos a dar un peso Más o menos de un kilo ¡Joa! No tengo moles enlazados Ni enlazados ¿Ven cómo se ve la masa, verdad? Bien, bien finita Bien, vamos a dar un peso Buenas tardes María Un gusto Muy bien Con el graso siempre Para que no nos pegue Vamos a Dar forma de bolo Esto para darle fortaleza A la masa Dice Laura Javier ¿De cuánto son las cantidades que está separando? Un kilo Un kilo, Laura ¿Cuánto pesaba cada bola? Dice Ana Luis Orozco Un kilo Un kilo Un kilo Muy bien Igual si tienen alguna pregunta Pueden hacerla para que pueda ser respondida Vamos a dar un reposo de unos cinco minutos acá Para que se relaje un poco para el formado final Muy bien Muy bien Llegamos a este molde Se cuadra por treinta y Como por treinta y cinco, treinta y siete centímetros de largo Por diecisiete de alto Más o menos Aquí nos cabe una masa De un kilo De esta formulación Entonces Abre un bolillo Esa va a ser el bolillo Este bolillo va a ser acompañado Ok Más un poquitito de ahí Nada más Y Voy a estirar y voy a arrollar bien sucadito bien sucadito y lo meto a los sobrantes y este hoyo lo vamos a acomodar aquí en este momento hola Sergio un saludo ok Laura Javier pregunta ¿cuál es la dimensión del molde? si lo dijimos anteriormente 37 por 17 más o menos por 15 37 por 17 por 15 más o menos sería Laura así quedaría el pancito acomodado en el molde ok 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 igual cualquier duda o pregunta que tengan con mucho gusto pueden hacerla ok 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 eso lo vamos a meter a fermentar Dice Angie, lo deja más delgado abajo para ocultar la costura Sí, cierto Así es Sergio Artabe, ¿qué es lo que están haciendo hoy? Muchas gracias Muchas gracias Estamos haciendo un pan de higa Igual, Sergio, te recomiendo que veas el inicio del video para que veas los ingredientes y lo que llevamos hecho hasta ahorita Con gusto, Angie Estoy enfriando el horno para usarlo como fermentador Lo que él está haciendo ahí es enfriar el horno para poder usarlo como fermentador Garofi Vero Vero ¡Gracias! ¡Gracias! Dice Sergio, gracias, saludos a Fabián, siempre lo miro desde Uruguay. Gracias, Sergio. Saludos ahí, Sergio. Gracias. Muy bien, ahora sí, vamos a ver la formulación. ¿Qué vemos? Díganme si se ve bien, si pueden ver completo lo que es la pisada. Sergio Artabe, ¿no van tapados los moldes? No, en este caso los vamos a hacer completamente cuadrados o rectangulares, van a ir sin tapa. Harina, sal, huevos, azúcar, huevos, mantequilla y agua. Tenemos 100%, 2, 1.5, 4, 8, 10, 10 y 50. Laura y Dani, ¿ahí pueden ver bien? Muy bien. En este caso hicimos 3 kilos, 3,000. Por el 2%, es igual a 60. 3,000 por 1.5 es igual a 45. 3,000 por el 4% es igual a 120. 3,000. 3,000 por el 8% son 240. 3,000 por el 10% son 300. 300. Y 1,500 de agua. Unos dicen que no se ve bien y otros que sí se ve bien. Para que me confirmen ahí cómo se ve. Ok. Right. Ahora ya está colocando lo que sería el mejorante ¿Qué decís que faltaba? Muy bien, ahí tenemos la formulación del pan de miel o pan de miga Que recordemos que va todo junto a la amasadora Vamos a desarrollar el yucle Y después vamos a incorporar la mantequilla poco a poco Cuando ya tiene un 70% más o menos de amasado No sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda No hay preguntas Voy a dar un par de minutos para contestar alguna pregunta de la formulación O algo que tengan que preguntar Y si no, vamos a pausar el video Para ver el resultado final más o menos dentro de unos 45 minutos Medio hora, vamos a meter el pan al horno más o menos Dani, ¿qué es lo que no ves bien? Porque acá dice que unos me dicen que no ven bien y otros que sí se ve perfecto Entonces quería saber qué es lo que no pueden observar Les voy a dictar la formulación Harina fuerte 100%, sal 2, levadura 1.5, levadura instantánea Mejorante 1, leche en polvo 4, azúcar 8, huevos 10, mantequilla 10 y agua 50 En gramos sería 3000 gramos de harina, 60 de sal, 45 de levadura, 30 de mejorante 120 de leche en polvo, 240 de azúcar, 300 de huevo, 300 de mantequilla y 1500 de agua No tenemos pregunta ni nada, entonces vale finalizar Nos vemos en 45 minutos para ver el horneo y el resultado final Ok, Fabi hay una pregunta que dice Sergio Artabe ¿Se puede poner un poco más de agua? Un 2 o 3% más tal vez, porque tiene mucho huevo y mucha mantequilla y azúcar Carolina Padilla pregunta, ¿la mantequilla tiene que estar fría? No Mónica Salazar, ¿qué levadura usó? Instantánea Ok, Mónica usó levadura instantánea Nos vemos en 45 minutos O antes, estén pendientes, dependiendo de cómo se comporte el pancito Chao